hola qué tal amigos aquí nuevamente con todos ustedes ya saben mi nombre es pablo hernández 100% colombiano estoy para un nuevo vídeo de enseñanza musical gracias a todos los que están siguiendo este canal y me alegra mucho que estén aprovechando y que estén avanzando y que estén disfrutando de estos vídeos y de todas estas tutoriales que estoy haciendo vamos a mandar un saludo por ahí a en españa adelina gonzález es quien sale pero para mi amigo jose gonzález jose con todo vale porque yo sé que si se puede un saludo desde colombia para ti al igual a un saludito por ahí para brian jiménez allá en ciénaga magdalena ciénaga magdalena colombia eso está en la costa norte colombiana en el departamento del magdalena saludo cordial y a toda esa gente a todos los que a los que siguen este canal la gente de centroamérica de méxico hay gente también de de brasil muchos países chile si se me queda alguno mándenme un mensajito para recordar en esta ocasión vamos a tener un merengue dominicano que me han solicitado por ahí no lo había podido montar hay muchos temas que me están solicitando pero tiene que ser poco a poco poco a poco porque yo quisiera complacerlos a todos al tiempo pero no puedo tienen que ser de a poco a poco esto es un merengue dominicano que me pidieron se llama la agarradera este está la versión de johnny ventura johnny ventura la versión lo que va voy a dar está en un tono fácil está en un tono de do mayor ok vamos a hacer el saxofón alto prácticamente lo que es puro saxofón alto y vamos a dar las notas está en do mayor no mayor no lleva ninguna alteración solamente voy a dar lo que es la parte de saxofón porque eso es lo que son dos partes 7 de saxofón es esta Es todo lo que Es todo lo que lleva Entonces en esa parte En esa parte El fraseo lo importante Ahí va Ligado, no ligado Ni muy picado En esta otra parte Si ya viene el fraseo De tara, 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 tara Entonces vamos a ampliar las notas La primera nota que vamos a dar Es mi Empezamos en mi Mi sol, do, mi sol, mi sol, mi sol Mi, do, la Mi sol, do, mi sol, mi sol, mi sol, mi sol, mi sol, mi do, la Fa sol, la, si, re fa, re fa, re fa, re fa, ro fa, la Re, fa, si, sol. Ahora la velocidad. Ok, entonces viene ahora. Entonces la otra parte. Re, sol, si. Y llegas a re otra. O sea, re, sol, si, re, sol, mi. Re, sol, si, re, sol, mi. Ahora desde mi, mi, sol, do. Ok. Ok. Entonces voy y repito. Re, sol, si. Re, sol, mi. Y de mi empezamos. Sol, re, perdón. Mi, sol, do, mi, sol, re. Así la pasamos. Re, sol, si, re, sol, mi, mi, sol, do, mi, sol, re. Ok. 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 ok, entonces la esta sería ok es prácticamente la parte re sol si ahora empezamos de mí y nos vamos para otra vez ok sin embargo ahí voy a dejarle las notas las voy a dejar allí en él en la descripción está fácil hay que practicarlo primero lento muy lento 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 hasta que ya hasta que tengamos ya la digitación entonces ahí sí lo vamos aligerando pero primero tiene que ser muy lento muy lento primero lento entonces espero que la gente me ha pedido los compañeros los colegas que están suscritos muchos temas les pido disculpas también me solicitaron por ahí este el correo para consulta claro que sí voy a enviarle el correo para consulta cualquier cosa que necesite y que yo pueda ayudarlo ahí voy a estar siempre dios los bendiga y sigan para adelante que la música es muy bonita bendición